¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale, dale, boca! La gente no para la letra, pasan los años, pasan los jugadores, la donce está presente, no para la letra, por eso yo te quiero dar, boca a mi corazón, yo te sigo a todas partes, gracias por salir campeón, no vas a volar. Y de esos jugadores, esos no son los brazos, son los puntos de salud, de los que valen los sinero, que se muevan los huevos, sin agua no es pelear, vamos en el que vosotros te quiero dar. Boca, mi corazón, yo te sigo a toda parte, gacha, bolsa y campeón. Vos vas a cobrar, libresos y cabrón, esos no son los brazos, son los puntos de calor. Quiero quemar el alchileros, que se muevan los cuervos y la guardia que da. Vos vas a cobrar, Boca, vos, son mi pasión, la alegría que me da. No se compara con nada, cada vez te quiero más. El que busca el Señor, el que más compara los, el que llena todo la vida, pero en la boca la tapón, nuestra mujer y el pez, el octavo que pasó, que faltó el segundo tiempo, porque vos no quisiste nada más. Así va, esa mancha no se bota más, porque piste tan descenso, Que leave a Biss, bigar, 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 ¡Sin para vos! la china puta, la puta que te parió. ¡Prepara vos! ¡Prepara vos! ¡Que la china está mal! ¡Que la china está mal! Ya no se osa más, pero vos te pides a la izquierda. Todo en la cabeza nadie la puede parar. Vamos a ir campeones y una ganchita vamos. Vamos a ir a vos, es el que queremos la vida. Vamos a ir campeones y una ganchita vamos. Que la locura le queremos la vida. Que la locura le queremos la vida. J, te quiero más que ese ganchita yo me cuento. Vamos, vamos, que eres el que ni miro sabe. Cada dosis a menos, ya no podemos perder. Boca, locura, que tenemos agua, tengo ayuda Vamos, celeste, hay que poner más huevos Por la entrada, este es el primero Que de repente con yo te enviaré Y me persigue la policía No se dan cuenta que vos sos mi vida Vamos, celeste, hay que poner más huevos Por la entrada, este es el primero Que de repente con yo te enviaré Y me persigue la policía No se dan cuenta que vos sos mi vida Vamos, celeste, hay que poner más huevos Y dale vos, y dale, dale boca Y dale vos, y dale, dale boca Y dale Boca, 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 las gallinas son así, son las amargas de la Argentina, cuando no sale campeón, esa tribuña se está nacida. Yo soy de Boca, señor, cantemos todos con la alegría, aunque no salga campeón, el sentimiento no se termina. Y dale Boca, 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 y dale Bo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!